El general de la Policía Nacional del Perú, Enrique Monroy, jefe de la décima macro región policial, se pronunció sobre el caso de policías que habrían abusado sexualmente de joven mujer en Macusani. Efectivamente, el día viernes en hora de la noche, aproximadamente a las 10 de la noche, tres efectivos policiales, en compañía de una señorita, asistieron a una discoteca en la localidad de Macusani y pasadas las horas y la ingesta de bebidas alcohólicas, aproximadamente a la 1 con 30, de la madrugada, uno de los suboficiales, identificado como Kankia Kisey Wilber, invita a que suba su vehículo para trasladarla a su domicilio. Saliendo de esa discoteca, supuestamente llevándola a su domicilio, se suscitaron los hechos que ya son materia de investigación y conocimiento público. Refirió que dos de los tres policías liberados enfrentarán medidas disciplinarias por parte de la inspectoría, en tanto el detenido tendrá que someterse a las disposiciones y las diligencias que determine el Ministerio Público. El día sábado se detuvo a los tres suboficiales, inicialmente fueron puestos a disposición de la autoridad competente al Ministerio Público, que dispuso el traslado a la provincia de Zángaro, toda vez que ahí está la sede del Ministerio Público y los calabozos correspondientes. Realizadas ya las investigaciones y los exámenes respectivos, el día domingo la señorita víctima ya dio su declaración ante el Ministerio Público, identificando plenamente al autor de los hechos, al suboficial Canque Aquice, motivo por el cual el fiscal dispuso la inmediata libertad de los otros dos implicados. Asimismo, por cuerdas separadas va el tema penal. Ya el día de hoy me supongo que el fiscal correspondiente está solicitando la prisión preventiva de este mal elemento policial, el mismo que de acuerdo a las evidencias, indicios y las declaraciones y la sindicación de la víctima, creo yo que debe ser acogido, pero corresponde ya al Poder Judicial manifestarse al respecto. El general de la policía lamentó gestos aptos que mellan la imagen de la Policía Nacional, que dicho sea de paso recién se reinstaló la semana pasada. Motivo por el cual, por el simple hecho de haberse sustraído de la instalación policial y haberse dedicado a la ingesta de bebidas alcohólicas, se les ha impuesto la más drástica sanción que nuestro régimen disciplinario puede otorgar, que es el informe inmediata, lo hemos separado del servicio, vale decir que a la fecha no cumplen con brindar un servicio policial y a su vez tampoco el percibo económico que por ello corresponde. Por otro lado, también decir que este acto individual de este mal efectivo policial daña y empaña nuestro trabajo que venimos realizando acá, y sobre todo en la localidad de Macusani, he pedido mil disculpas a la ciudadanía el día de ayer donde he dado cuenta y me he presentado ante sus autoridades con la vergüenza que ustedes comprenderán toda vez de que estos actos se empañan en nuestro trabajo.